Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mi, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mi, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Piso explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mi, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacía calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo No me vas a hacerle daño a un corazón Que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde y te lo mando de juguete Y hay una fila, están buscando fuete Y yo en el pistero tirando el billete I'm follow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo I'm follow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me da la cara Y ahora no te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir